La jueza. Sin embargo, por ese día extra que ustedes eligieron pelearse, porque ninguno de los dos quiso ceder un día, un día más o un día menos, con eso bastaba, para que su hijo pudiera seguir teniendo contacto con los dos. Y hay un papá acá reclamando que quiera al hijo, pero no lo quiso lo suficiente como para decir, ok, estoy dispuesto a verlo un día menos, pero con tal de verlo. Y hay una mamá acá que reclama que quiera al hijo, pero que tampoco estuvo dispuesta a decir, ok, estoy dispuesta a que mi hijo, a verlo yo un día menos, pero que él pueda tener a su papá presente. Ninguno de ustedes dos tuvo esa capacidad. Y hay una abuela acá que en ningún minuto tampoco me habló de esto. Nunca. Me habló de la relación de ellos dos, me habló de cómo terminaron, me habló de lo malo que podría haber sido su ex o no era, pero nunca me habló de su nieto. De hecho, nunca me dijeron cómo se llamaba. Sí. Es como un parte del decorado de esta discusión. Es la excusa para desahogar las rabias que tienen. Es la excusa para seguir arriesgando. Sé toda la historia de ellos. Me hablaron con detalle de toda la historia. De cómo iban peleando, de cómo volvían, de las veces que ella llegó a la casa de ellos, de cuándo no, de cuándo hubo una discusión con la mamá. Todo. El nombre del niño, nada. Sí, yo lo hice, yo tomaba. No, no fue así. No. Está todo registrado. No fue así. No. Si sirve de algo, el niño está fantástico. Sí. En eso hay que felicitar a la mamá. Y al papá. Me imagino que es una pega que han hecho juntos. Al jardín también. Tiene un nivel de conocimiento altísimo. Sí. Para la edad que tiene, tiene un desarrollo de lenguaje fantástico. Está tremendamente bien cuidado. Yo no sé, el papá habló acá de un niño mal cuidado, sucio, pelo largo, no tiene, no se condice en nada con la que nosotros vimos. No, son argumentos bien, bien infantiles los que, o sea, pensemos que el análisis, porque yo me reía en ese minuto cuando él dijo eso, porque no lo puede evitar. Él lo retiraba todos los fines de semana. Yo le buscaba el fin de semana siguiente, y el niño estaba con el pelo largo. A ningún niño le crece el pelo en una semana. Quiero recordar que Don Trans ha cambiado la realidad varias veces durante esta audiencia también cuando habló conmigo. Pero él está fantástico, es un niño con un súper buen nivel de desarrollo, con un súper buen nivel de sociabilidad, interactúa perfecto, su lenguaje está bastante bien desarrollado, incluso harto. Demasiado. Claro. Llama un poco la atención, llama un poco la atención mía y de nuestro vocabulario. Yo viajo todos los días con el estudio, y la gente de mí igual me ha felicitado, porque yo voy todo el tiempo hablando, y no hablo como un niño, hablo como una persona grande, y le voy explicando todo lo que va pasando fuera de la micro, todo, o lo que va pasando dentro de la micro. Entonces, yo del año pasado, el niño empezó ahí al año dos meses al jardín. Yo viajaba todos los días de Puente Alto a Ñuñoa con él, incluso cuando estaba lloviendo. Lo llevé todo el año al jardín. Yo este año igual lo llevo todos los días. ¿Y por qué no han cambiado al niño, o piensan cambiarlo de jardín a un jardín más cerca? Lo iba a cambiar, pero donde yo vivo, hay solamente jardines de la Junge, yo lo llevé tres días y se me enfermó, porque donde yo lo llevé estaban todos los niños juntos. No hay ninguna exigencia, ninguna preocupación, no lo digo por una cosa de que el niño viaje menos, por una comodidad suya. Es que era por el niño, pero si le funciona en el sistema suyo llevarlo a ese jardín, ese jardín le gusta. Lo que pasa es que la casa que nos compramos quedaba 20 minutos caminando del jardín. Por eso habíamos elegido esa casa, cerca del jardín, porque yo iba a llevar al niño al jardín todos los días. ¿Ese punto por qué usted decide someterse a un proyecto de vida, comprar una casa, si no estaba seguro que se hubiera vivir con esta señora? Si no estaba seguro, no hubiera hecho los trámites. Lo hice yo. ¿Y qué cambió entonces entre medio? La comunicación, el que no nos veíamos, prácticamente nos veíamos dos veces al medio. Pero es que compraron la casa y terminaron, ¿no pasó un gran tiempo, pues, señor? No, sí, antes, era como, la casa fue como el proyecto de la última salvación de la relación. Eso fue... Inmadura es tremenda, porque yo le estoy preguntando, o sea, ¿cómo alguien decide comprarse una casa sabiendo que la relación está mala? Es como, me casé porque la relación estaba tan mala que era lo último que me quedaba. Todo está de frente. Sí. Es un nivel de inmadura es tremenda que yo no sé, insisto, yo creo que en algún minuto ellos sí tuvieron la sensación de que esta pareja iba a resultar y probablemente a lo mejor hubieran resultado si hubieran estado en otro medio, en otro ambiente, pero todo lo que los rodeaba, les dificultaba mucho. O sea, esta pareja se me acabó más bien por las cosas externas que ocurrían alrededor de ellos, más que por ellos mismos. ¿Usted acente? Por lo menos, ¿quiere decir que sí? Sí, porque, por ejemplo, él es testigo de Jehová. ¿Trataron de meterme a su religión hartas veces para que yo cambiara mi forma de pensar? Porque yo, por ejemplo, las cosas que a mí no me gustan, yo las digo. En Chile existe libertad de culto, cada uno puede procesar la religión que quiera. Estaba yo en su casa, tomábamos once con su familia, su papá hablaba algo, conversábamos, y yo le decía, no, sabe que yo no pienso lo mismo, y yo le comentaba lo que a mí, lo que yo pensaba. entonces a ellos les molestaba demasiado que yo hablara y que yo dijera y que opinara que yo estaba mal o que era otra cosa que nada que ver. le preguntaba algo, no sé si es testigo de Jehová, es mi esposo. Ella está contando de su marido. Claro, entonces mi esposo lo único que le proyectó y le preguntó que qué proyectos tenía si ella tenía interés en casarse o proyectarse en algo y ella textualmente le dijo que ella no creía en un papel. Eso fue lo que ella le dijo. Estoy hablando de general en la... Pero eso fue lo único que... ¿Y qué tiene la respuesta de ella? Está bien, está bien lo que ella está diciendo. ¿Qué me cuesta eso? Pero es que no era que nosotros la estábamos sometiendo a la religión. ¿Te llevaron a una asamblea? Te invitaron. O cuando uno la invita... Me compró ropa para que yo fuera. Claro, pero es una invitación. Porque él quería que yo fuera para que yo viera cómo era su religión, para que yo cambiara Hay una hecha más decidora. Cuando uno conversa... Si ella fue pareja de su hijo durante cuatro años, me imagino que no conversó una vez con su marido. No, muchas veces. No fue así, ¿cierto? No conversó una vez con su marido. Haber conversado muchas veces. ¿O no? Ya, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabía usted de cuál de todas las conversaciones que ella tuvo con su marido era de la que estaba hablando ahora? Porque esa vez estaba yo, estábamos los cuatro. Pero si ella nunca dijo qué vez era. Ella dijo cuando yo conversaba con él, a él no le gustaba que yo no estuviera de acuerdo con sus puntos. ¿Fue todo lo que dijo? Sí, está bien. Y usted sabía perfectamente de qué conversación estaba hablando. O sea, que es verdad lo que ella me contó. Sí. ¿O no, Pamela? Evidente. Evidente. Yo decía que yo era feminista y que él era un macabeo. El papá le decía que como él era un macabeo, si él no podía ser un macabeo y no lo podía mandar. Y él decía, yo no lo mando. Las decisiones las tomamos los dos. Los dos somos una pareja. Qué lamentable que... Si es que es así. No nos consta. Pero si es que es así, qué lamentable. Porque creo que fervientemente que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que le plazca. Mientras no haga daño, mientras no sea ilícito y pensar distinto es inaceptable porque es intolerancia, porque es falta de respeto. Sí. ¿O no, señor? ¿O no, señora? Sí. Tiene razón. ¿No sería bonito que un país, por ejemplo, le prohibiera a usted su religión, o no? No. ¿O que alguien insultara su religión pensando que no es lo adecuado? Entonces uno tiene la misma obligación respecto a otras religiones. Sí, sí. Incluso a mi hijo querían llevarlo. Yo le dije que yo no quería que mi hijo piense o que tenga las mismas actividades que él. Cuando existe... Pamela, a ver, hablemos un poquito de eso porque en nuestro país yo creo que se está empezando a dar... Existe una libertad de culto que lo garantiza nuestra constitución y por lo tanto cada uno puede tener la religión que le convenga, que le llegue, que le acomode, que le guste, que le... Lo que sea. Por lo tanto, es muy probable que empiecen a ocurrir relaciones que sean de religiones distintas o un judío con un islam, con un católico, con un agnóstico, etcétera, con lo que sea. Cuando se tienen hijos viene el primer problema. Sí, fue horrible cuando le... Supongamos el caso que tenemos acá, un testigo de Jehová y un católico. Suponiendo que es católico, no tengo idea. Y un católico. El hijo, ¿es testigo de Jehová, es católico? ¿Cómo elegimos cuál es la religión de nuestro hijo? ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Lo ideal es haber conversado eso de antes. En ese sentido y en el tema religión, de verdad que ni siquiera la psicología se mete, que somos buenos para meterlo en todo, ni en eso se mete. Deja que cada uno tome la decisión y elija la forma de hacerlo. Sí, es muy importante haberlo conversado antes de lo contrario, trae hartos problemas de pareja. No es sano dejar que el hijo decida. Eso te iba a decir. Como el partido político. Muchas familias es esperar que el niño tenga la edad adecuada para elegir. Que no lo bautiza. Cosa que también lamentablemente socialmente les trae una serie de consecuencias. Ya tiene no sé cuántos años y no lo han bautizado, cómo no van a bautizar el niño. Él no quiere que yo lo bautice. Nuevamente hay mucha gente que empieza a opinar de respecto. Pero es que debiera ser. Sí, no sé. Es que yo lo voy a bautizar porque el papá él es bautizado. Es que debiera ser por una cosa de respeto. Es una cosa bien práctica. Yo no tengo ningún interés a conversar a nadie de ninguna cosa. Pero pongámonos a lo mejor, aunque es igual de sensible. Supongamos que él fuera del Colo Colo y usted era de Chile. Nace la huevo y el baile compra un carnet del Colo Colo. Me inscribe inmediatamente. ¿Será justo para el niño si el niño no tiene idea si a él le va a gustar uno y otro? No. O usted es de derecha y usted es de izquierda. Lo que sea. Hablemos de religión, hablemos de política, hablemos de fútbol, hablemos de lo que sea. Creo que es un gusto personal, individual y todos tenemos la obligación de respetar. No porque es diferente, es malo. Y qué importante que lo respete el resto también. ¿Sí? Porque en todas estas parejas... Yo lo respetaba a ellos. No, porque usted me dice no me dejaban bautizarlo. No, usted me dijo que no quería que lo bautizara, que no le hicieran los dos de año. Si usted me está diciendo que usted quería bautizarlo, no lo estaba respetando porque el padre que usted eligió como padre de su hijo no bautiza a los niños. Hace otro procedimiento a otra edad, de otra forma. Sí, lo que pasa es que... Entonces, si usted quiere imponerle... Pero escuche, si usted le quiere imponer lo que usted cree, lo que usted piensa a él, es lo mismo que cuando ella le quiere imponer que usted vaya a la asamblea. Es lo mismo. Lo suyo no es mejor que lo de ella. Es distinto. Entonces, si a usted no le gusta que ellos le impongan las creencias y religiones, usted no imponga las suyas a ellos. y cuando usted quiere bautizar al niño a pesar de que le dice que no, las está imponiendo. ¿Me entiende? Distinto de si lo hubieran conversado, hubiera sido una decisión. Es que lo habíamos conversado cuando estaba embarazada. Quizás él puede haber cambiado de opinión. Sin embargo, tomar una decisión así, que va a determinar en parte una forma de... No sé si una forma de vida, pero si para muchos la religión son formas de vida, es parte de ustedes dos. Y como dice Carmen Gloria, si no lo logran ustedes dos, quizás decirle al hijo y no dejar que el resto del mundo se meta. Acá hay un tema familiar bien potente, al punto que ellos tuvieron cuatro años juntos, tuvieron un hijo en común y la señora Fanny no conoce a la familia de la señora Yacelina. ¿Por qué? Ella no tiene mucha explicación para eso. Porque no se le dio la oportunidad y además yo tampoco... No, no, no. A ver, no, no. Eso no se da la oportunidad. Ya. Si mi hijo está de novio hace cuatro años con una señorita, tiene un hijo con la señorita, aunque no se me dé nunca la oportunidad, yo le decía a mi hijo invítalos a tomar tecitos, invítalos a comer, juntémonos a tomarnos un traguito, algo. ¿Cómo no se van a conocer? Incluso para un año nuevo que lo invitamos a él porque no celebra el año nuevo, mi papá le había dicho ¿por qué no invitaste a tu mamá? Porque él había dicho que su mamá estaba sola en la casa. ¿Por qué no invitaste a tu mamá para que hubiera venido a comer con nosotros? No, es que mi mamá no le gusta salir. O sea, no era falta iniciativa de su familia porque yo iba a seguir ahora con usted, sino que era porque ella decidió no conocerla. Incluso mi mamá fue a hablar con ella cuando nosotros terminamos. ¿Por qué? Y la conoce. Mi mamá fue a hablar con ella. Ella fue a buscar al niño y mi mamá fue a hablar con ella al auto para pedirle una explicación por el tema de que habíamos terminado y del niño. ¿Y por qué le ha pedido una explicación a la señora? Por el tema de la casa porque como yo tenía mis cosas ahí y él me echó, es eso. Ese día mi hijo me dice acompáñame a buscar a Tomás. Fue a buscar a Tomás y creo que ella le preguntó unas cosas a Franz y Frank como estaba con el niño en brazos le dijo, por ahora no. Cuando no esté el niño yo voy a... Entonces ella va y le dice entonces ella va y le dice no, que no importa. Entonces va a mi hijo y le dice no, que Tomás es muy despierto y él se da cuenta de todo. Ya, aunque no lo sea. Cuando el niño no esté yo le puedo responder todo lo que quiera. Y él se acerca al auto y me dice usted, yo no sé lo que pasó entre ellos. Si terminaron lo que tienen que arreglar entre ellos dos porque yo soy la mamá pero yo no sé lo que hace mi hijo. Le dije yo de la reja para afuera no sé lo que hace porque te la reja para adentro. Sí, ahora si usted me está pidiendo explicaciones a mí el que tiene que dar las explicaciones aquí es él. Pero estaba con el WhatsApp no da ninguna explicación. Entonces, él tenía que dar la explicación y para conversar con la señora. Y eso fue todo y después me dijo que la hija le había dicho que yo la había insultado y la había gritado y le dije no, que no, que cuando estuviera ella me preguntara eso a mí delante de ella para que lo conversáramos. Y eso fue todo. Entonces ya la señora me dijo y yo le dije me tengo que ir porque el niño ya se empezó a colocar inquieto y no fuimos con el Tomás. Yo creo que podríamos estar eternamente. Solamente, a ver, lo que demuestra acá es que era una pareja que llegaba cuatro años juntos que tenían un hijo que se iban a ir a vivir juntos y que sus familias todavía no se conocían. Cosa que acaba de colaborar la señora Fanny al decir que en ese minuto cuando ya se habían separado cuando ella conoce a la mamá de la señora Gisely. generar un plan de familia, generar un plan en conjunto cuando las familias no se han conocido y cuando las familias eligen o conocesen la respuesta que me dio a mí la señora Fanny era que ella eligió no hacerlo no sabía por qué pero que ella no quería hacerlo. Cuando, cuando, en base a eso, cuando una pareja trata de formar una nueva familia sin tener ese respaldo atrás se les hace mucho más difícil. Nunca tuvimos la buena de los papás. Algunos lo logran, algunos pueden. Sin embargo, claramente esta pareja no estaba configurando una nueva familia porque como familias nucleares tampoco lo estaban formando. Ahora, ella acaba de decir un muy mal concepto de entendimiento respecto a lo que está diciendo Pamela. No significa que uno tenga que tener el apoyo del papá, la mamá y los tíos y todo el familio en italiano para poder casarse, para poder armar familia con alguien. No, no, para casarse, pero no se... Ni para armar familia ni para tener una relación sólida porque hay gente que no tiene papá ni mamá ni familia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la... con el compromiso entre ustedes dos de armar pareja. El compromiso, claro, comprometido, valga la redundancia, y responsable de formar una pareja. Pero decir a tonta y a loca, nos vamos a ir a vivir juntos, cuando mi mamá no conoce a tu mamá, cuando no nos llevamos bien, cuando no sabemos para qué lado si vamos a ser católicos, vamos a ser testigos, que va... Cuando no sabemos nada de nada, pero luego queremos tener la casa y armar la casa, es bien irresponsable. Y lo más probable, aunque usted trate de excusarse y excusarse y de defenderse, lo más probable es que esa relación termine mal. Porque las relaciones no se basan en el color del sillón ni en el valor de la casa. Se basan en lo compenetrada que está la pareja. Y una pareja, cuando está compenetrada, conoce o sabe qué pasa con la religión, con la política, con el fútbol, con la familia, con la suegra, con el tío, con el abuelo, con la hermana fregada, con la amiga complicada. sabe todo eso.